¡Llegamos! Ahora estoy en la matanza, pero no he venido solo ¡Hola! Hola, me llamo Lourdes Hola a todos, mi nombre es Kenneth González Las yucas buenas dice Lleva las yucas buenas, las yucas buenas ¿Qué tal el lugar? Muy bonito, buen clima como para salir a caminar Para empezar, gente muy acogedora Una ciudad con un pueblo tranquilo Cualquier tipo de turista o personas pueden venir a visitarnos Buenos días Buenos días Buenos días, mi amor ¿Qué nos recomendarías para hoy día almorzar? Puede entrar un ceviche de caballo, bueno, típico de nuestra región de Piura y obviamente de caballo del distrito Un seco de chabelo, osos tamales verdes con cabrillo Eso suena delicioso Lourdes, ¿a dónde nos vamos? A la panadería, a probar algo Pensé que era broma ¿Cómo te dicen? Demetrio ¿Cómo te dicen? Demetrio, por el hermano de Adrián Una vez encontré una anécdota A ver Una vez encontré caminando a Azujay con yo Mira, creo que vivían juntas, ¿no? Cerca, juntas Ya, cerca Y llevaban una bolsita, un montón de chorizos Y yo las encontré y les dije ¿Qué hacen? Acá llevan unas cositas que hemos sacado de la casa de Adrián Y ahí estaba el hermano de Adrián Lo conocieron que se llamaba Demetrio Y les pareció gracioso ese nombre Y yo les dije Ah, se llama Demetrio Y se comenzaron a reír Y de ahí me pusieron Demetrio Imbécil ¿Por qué el nombre de la matanza? Me cuentan que Francisco de Jerez Es un escritor que vino con Francisco Pizarro Desde un 24 de septiembre de 1532 Pasaron por aquí en Los Cayatahualdo Dicen que se encontraron a un viejo llamado Babor Este les comentó que Huayna Papa, del viejo Cusco Se había destruido como 20 pueblos Y había hecho una matanza de 7.000 hombres Entonces que hubo una destrucción de 20 pueblos Se dice que hubo un conflicto entre la cultura Inca y Tayán A pesar que los Tayanes no se daban por vencidos A los finales salieron victoriosos los Incas De acuerdo a los testimonios de toda la gente Entonces es por eso que proviene el nombre de la matanza Porque hubo una guerra y hubieron demasiadas muertes Lourdes ¿Qué le dirías a todos tus fans? Yo me declaro uno desde hoy Plaza del Señor Cautivo ¿Por qué será que cada persona de su lugar que vive Le preguntan si es peligroso y esa persona dice que no es peligroso? ¿Será para que regreses otro día? No, es porque yo conozco Pues yo vivo aquí, yo conozco y si no me ha pasado nada Y si no le ha pasado nada es porque no ha pasado nada A esto le llamo espíritu aventurero Vamos, siga, acompáñenme Esto es aventura Disfrutemos de la naturaleza, el campo Que el sol no sea impedimento para que dejes de viajar Al contrario Disfruté de toda esta majestuosidad Que te ofrece solo piedra Así es, ya lo saben Ese es un espíritu aventurero Pero que maravilla Pirámide de Lainas Ay, ay, ay A subir se ha dicho Vamos Si se puede, si se puede ¡Qué net! Sigamos Llegué, 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 llegué Aventura 100% Si se ha dicho Esto es un pedazo A la jarra de la Clarisa empieza Mira, no voy a salir Aquí está ¡Muy! 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 El pedazo A la jarra de Clarisa empieza ¡Muy! ¡Muy! Febichito de caballa Muy típico aquí en la región Vamos a degustar bien Buena sobrante Vamos a degustar bien ¿Qué dices? ¿Cómo decir que la vas a degustar bien a la chica? Está comprometida No, el ceviche No pienses mal Está rico ¿En serio? Así es Ya lo como parte A ver, échalo, échalo Así terminó el plato ¿Satisfecho? ¿Qué tal? Buenazo, llena, llena Si quieren comer rico, vengan a la matanza ¡Fantáximos en N.I! ¡Qué tal! ¡Fantáximos en N.I! ¡Suscríbete!